Ya estamos de regreso en Iquicaldía, estamos con nuestro clásico de clásicos, nuestro querido profesor Raúl Cordero. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo estás? Muy bien Karim, gracias. Gracias por recibirme con ese entusiasmo, así, risueño. Yo soy una persona que tiene una parte de este programa que me agrada mucho, yo le contaba en varias ocasiones que he ido aprendiendo mucho con las fotografías y la historia que usted me trae detrás de esa fotografía, porque claro, muchas veces existe la foto, pero si no hay una explicación previa tal vez se entiende menos. Exactamente, y para entender la foto tú tienes que meterte en la historia, tienes que encontrar los antecedentes que te indique algunos hechos y algunas cosas ahí como para poder sacar una historia de una foto. ¿A usted le apasionaba la historia desde chico, desde jovencito? Yo quise ser profesor de historia, por razones económicas no lo pude ser, entonces como me gustaba otra actividad dentro de... ¿Y el profe de qué? Yo soy profesor de artes. Ya. Ya, entonces encontré que estudiando arte iba a aprender mucha historia. Claro. Mucha historia, entonces, y además iba a hacer cosas creativas que siempre me han gustado hacer cosas, con materiales, transformarlo y crear cosas, entonces se juntaron las dos y me siento feliz de lo que obté en este momento. Bien, bien me parece. Y me permitió en mi tiempo libre seguir indagando una historia que es local, que es importantísima. Ok. Profesor, ¿qué tenemos para ver en el día de hoy? Siempre fotitos que podemos ir comparando lugares que hay, que ya no hay, ¿no es cierto? Y cómo se han transformado esos lugares, ¿no es cierto? Si tú observas esa foto, ¿qué parte crees tú que es de Iquique? Me parece que fuera Segers con Baquedano, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Por qué piensas que es Segers con Baquedano? Porque me parece que donde va el tranvía... ¿Es un tranvía? No. Sí, correcto. Sí, me parece que donde va el tranvía es Baquedano y no sé por qué me dio la otra idea que era Segers. Ya. Obviamente el tranvía viene por Baquedano y la calle que se atraviesa es Segers, por donde va caminando la persona. Uy, ya soy un crack con las calles de Iquique. Pero resulta lo siguiente, que esa casa que está ahí, ¿no es cierto?, ya no existe. No, ya no existe. Fue transformada y cuando fue transformada, después que estuvo ocupando una institución del Estado como último morador de ese lugar, se incendió. ¿Cuál estaba ocupando? ¿La casa que se ve en primer plano? No, pero ¿cuál institución? La Fuerza Aérea. Ah, ya. ¿Ya ubicó qué casa es? Sí, por Palacio Mujica. Exactamente, pero ya no era así. O sea, fue modificado porque esa casa, más la de al lado, que quedó un poco afectada por el incendio, era una sola casa. Ya. En el fondo. Y después las dividieron. Y por eso se transformaron y hicieron un segundo piso. Y ahí al fondo se alcanza a ver el Palacio Astoreca. Sí, ¿no es cierto?, nosotros vemos al final ya de la cuadra y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la casa que tiene ya la misma vista. Miren, miren. Ya, la misma vista, ¿no es cierto? Ya, paneo de nuevo, por favor, decimos director a la primera. Mira, la casa más clara, se alcanza a ver allá, ¿no es cierto?, que es la única que no tiene barandas, que no tiene la galería adelante, que es, ¿no es cierto? Mira, ¿ves?, ahí donde vienen pasando las personas, esa es la única que no tiene, no tiene el balcón, no tiene... Ah, que está hasta la calle. Claro, ¿no es cierto?, y allá vendría la calle O'Higgins. Entonces, eso es para ir demostrando de que sí se hicieron algunos cambios, ¿cierto?, en un comienzo todas estas casas eran de un piso. Luego le hicieron las azoteas, ya a medida de que fueron siendo necesarios, ¿cierto?, esas azoteas se transformaron tal vez en construcciones cerradas, ya no fueron las azoteas abiertas, en algunos casos, ¿no es cierto?, tiene como un segundo piso en vez de esta azotea. Y eso está demostrando entonces que en la medida de que se necesitó más espacio en las casas, llegaron a construir lo que se necesitaba. ¿Y ese avión? Bueno, ese avión está indicando de que estábamos en un lugar que fue antiguamente el puerto aéreo, ¿ya?, y ahí estábamos viendo cómo se fue poblando poco a poco el sector del ex aeropuerto, estoy ahí... Tiene que haber sido ese aeropuerto muy lejano a la ciudad en un momento, ¿no? Exactamente, porque tú llegabas a la calle Manuel Rodríguez con 12 de febrero, por decirte una dirección, y tú veías lo que en muchas partes dice la pampa de Iquique. Ya. Ya, arena, 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 y esta pista aérea cruzando ese arenal, sin que nada más hubiese hacia el sector del cerro. Esta es la misma vista, pero ya más moderna, ya está, ¿no es cierto?, empleándose el ex aeropuerto como canchas de carreras, hicieron carreras de autos ahí. Ya el aeropuerto se había trasladado a Chucumata. Exactamente, entonces ya en el año 80 esto quedó prácticamente a la intemperie, digámoslo así, y se aprovechó entonces de que la pista de aterrizaje sirviera para hacer estas carreras así, digamos, de velocidad, ya sin vueltas. ¿Piensa usted que el Chucumata en algún momento también va a estar poblado todo el sector alrededor? Así como vamos yo creo que sí, porque ya si tú ves... Pero yo creo que unos 40 años... O sea, Chucumata no se va a poder poblar porque es un recinto militar, sino que vamos a pasarle allá porque ya, por ejemplo, Chanavallita tiene bastante población, ya tiene un retén de carabineros, ya tiene algunas instalaciones que permiten, tiene una posta de primer auxilio, entonces eso va a crecer. Lo mismo los verdes, los verdes en un comienzo era una caleta de pescadores y ahora cómo ha crecido, ya tiene cualquier cantidad de construcciones, ya hay plantaciones de olivo, tenemos un mini museo, ¿cómo se llama? zoológico, en fin. Hay otras cosas que va a hacer que los verdes pase a ser un pueblito muy luego. Bueno, aquí tenemos una vista de lo que fue el muelle del Colorado, ya. Ese muelle se creó para cargar en ese muelle los lanchones con las piedras cuando se construyó el puerto, ya en los años 30 se construye el puerto Los Brazos, ya donde hoy atracan la gran mayoría de los barcos que llegan a buscar o traer mercadería y entonces se necesitó atravesar el mar para ir a depositar las piedras. Entonces, las piedras traían del sector donde está el monumento al marinero, ahí hay unas canteras, cargaban entonces camiones, lo que fuese, para traer esas piedras y luego las pasaban a unos lanchones, que eran las que después permitían que las fueran botando para hacer la base de lo que es el molo de atraque. Hay otra vista ya desde tierra hacia el mar, y la que tenemos allá al otro lado ya es una instalación de... ¿Es la cuarta zona? No, un poco más allá, un poco más allá. Es donde hace la curva para entrar a la SOFI. Ya. ¿Ya? Y lo que vemos allá ya es una instalación de las pesqueras, las famosas yomas que funcionaban y con eso extraían el pescado y lo trasladaban a las plantas ya de... Oiga, pero ahí se ve como quitasoles, estacionamientos... ¿Por eso? Porque... Ah, bueno, obviamente lo que queríamos decir. Alguien el otro día me decía que esa playa era muy linda, en fin. Claro, sí, fue una playa muy linda porque fue una playa para la gente del Colorado, fue una playa que la utilizaron como lugar de venaneo. Por lo tanto, entonces, ahí no estaba contaminada, no tenía la mugre que tiene ahora por efecto de todo lo que cae en el sector del puerto y que va a dar a esta playa. ¿Cierto? Y al fondo, si tú alcanzas a ver, el cerro tiene dos cortes, uno más alto y uno más bajo. Ahí hay una parte del cerro más oscuro, ¿ya? Que después hay un manchón más blanco hacia el mar. Ahí estaría el monumento al marinero para que la gente ubique... Ah, ya. Ya lo vi. Ya ubique. Ahí... Bueno, aquí era para demostrar... Pesquera Mifle. Sí, empezaron... Había una que se colocó donde hoy está la cuarta zona naval. Desde ahí para allá se colocaron algunas pesqueras. Y esta es una de las tantas nombres de pesqueras que tuvimos. Tuvimos la Limar Norte, la Mifle, tuvimos la... Ahora existe la Camanchaca, fue la Guanaye, fue la Tarapacá, Eperba, Indo, Indostone. Y así vamos sumando nombres y a la final aquí nos quedamos con prácticamente con dos que son la Camanchaca y la Corpesca que asumió la función de varias de ellas, ¿no es cierto? Porque ya se nos fue prácticamente la Eperba de acá, se instaló en otro lugar, ¿ya? Si no me quiero costar mexillones. Y así entonces, todo esto que se pobló el año... a partir del año 60, más o menos 1960, para reactivar Iquique, ¿ya? Permitió entonces que apareciera este sector que se llama el barrio industrial, ¿ya? Y eso permitió que se instalara cualquier cantidad de estas empresas que llegaban de todas partes. Entonces llegaban hasta de Sudáfrica a instalarse gente aquí, porque la pesca era muy llamativa, era de mucha cantidad. Y es tanto que sacaron que en este momento tenemos muy poca pesca, ni siquiera pesca blanca, ya la tenemos lo suficiente, porque mataron la cría, ¿no es cierto?, de la anchoveta, todas las cosas que era el alimento de los peces más grandes. Bueno, esta es una vista que algunos morrinos, al verla, se van a recordar, que fue el famoso balneario de Bellavista. Nosotros vamos ahora y vemos que está la playa Bellavista solamente. Ah, o sea, la pared de atrás es donde está pelado. Ahora está pelado. Usted mira abajo que está la arena. Sí, claro. Ya no está esta construcción, que eran los vestidores, que era el lugar donde la gente podía estar, y de ahí bajaban esa escalera y llegaba a la playa. Por lo tanto, ya eso se perdió, precisamente tal vez por la mala construcción. O, no tenemos que negar que este es un sector de mucho oleaje y siempre las olas van a ser destrucción de lo que tú puedes hacer tanto a la orilla del mar, porque ya como en el fondo le estás robando un espacio al mar que de vez en cuando se lo cobra, se lo recobra. Esta parte usted la conoce. Sí, esto es el muelle. El famoso, mal llamado muelle Prat. ¿Cómo se debería llamar? Muelle de Iquique, muelle de pasajeros, que es el verdadero nombre. Ahora, ¿por qué mucha gente cree, y ahí fue un error histórico, que en este muelle fue donde Arturo Prat bajó? No, pero este no es. Este no es. Era el muelle de la aduana que estaba como unos 60 metros más al norte de este lugar, ya frente a la esquina de la aduana. Claro. Ahí estaba. Entonces, pero cuando alguien propuso que este era un muelle famoso, le pusieron el muelle Prat y ya lo declararon monumento nacional a pesar de que fue construido en 1901. Bueno, obviamente no tenían nada que ver con la guerra del Pacífico. Y bueno, lo que quería demostrar es que en un tiempo nosotros tuvimos la piscina alcalde Godoy cerrada o para reformarla y resulta de que las actividades acuáticas se hacían ahí. El agua estaba más limpia, llenaba lo suficiente. Ahora está embancada porque de repente uno va, va a encontrar arena en ese lugar donde están los waterpolistas jugando. Pero en este momento estamos viendo que se hacen actividades acuáticas por la necesidad de una falta de piscina. Y bueno, después ya se reinauguró la piscina con las medidas olímpicas que tiene ahora, ya de los 50 metros y los 7 andariveles. Pero cuando hubo necesidad de hacerlo, en los campeonatos de waterpolos se tuvo que hacer ahí en Opolo Acuático, que es el verdadero nombre, ahí al lado del muelle de pasajeros. No lo voy a decir muelle Prat. A usted le gusta que la historia se respete de la silla acá de Peapa. Exactamente. La misma vista, y aquí estamos viendo, el muelle Prat, malamente llamado así, no tiene el techo ese que tiene ahora. A usted no le gusta que le digan el muelle Prat, no le gusta que le digan el ex estadio Cabancha. Bueno, exactamente. Ahora salió que van a volver a reactivar el estadio municipal y van a hacer las ramadas en el ex estadio municipal. ¿Qué le parece que la hagan ahí? Mira, es un lugar que se presta por el espacio que hay para que se haga. ¿Y por qué está frente a Cabancha? Ahora, a algunas personas les va a molestar la bulla, y donde tú lo hagas va a molestar la bulla. Ya el año pasado lo trataron de hacer... ¿Tiene el estadio Tierra Campeones? Sí, pero los rebeldes arrendaron la esquina del estadio Hanque con Héroes de la Concepción, hicieron las ramadas y se dividieron, tuvieron que pagar más. Al otro lado de la municipalidad prácticamente se lo dio gratis, se lo dio gratis. Entonces, ahora no sé cómo va a ser, pero de todas maneras hay un costo, un costo porque hay que colocar la iluminación, hay que tener lo suficiente para la sanidad del lugar. Entonces, yo creo que es un buen lugar. Pero usted se va a disfrutar de las ramadas. Es un buen lugar, sí, sí, se va. Pero como es un buen lugar, tiene algunos convenientes que hay un edificio ahí que se queja siempre de las bulla. Pero ya se hizo otro evento ahí, y por qué no se puede hacer las ramadas. Y es nuestra fiesta, y para eso tenemos días feriados para dormir más. Ok, profesor, gracias por haber venido. Siempre sería el agradecido yo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ok, nosotros nos vamos a un corte y volvemos en Iquique el Día.